No queda nada para que vuelvan los principales personajes del universo cinematográfico de Marvel. Nosotros nos estamos preparando para la confrontación en Capitán América Civil War, jugando a todos los videojuegos que han protagonizado los chicos de Stan Lee. ¿Cuál de todos ganará nuestra particular contienda? El malo era el Duende Verde, nosotros el trepamuros más famoso de todo Manhattan. La mecánica, bueno, era un poco ramplona. Pero eso no quita que gracias a todo ello tuviésemos esta maravillosa campaña de publicidad. Que sí, que los cómics se leen, pues para los ordenadores de 8 bits de los primeros 80 se lanzaron dos aventuras conversacionales con Hulk y Speedy como protagonistas. Acción, lo que es acción, tenían poca. No podíamos evitarlo. Sí, Howard pertenece al universo cinematográfico de Marvel, como vimos en Guardianes de la Galaxia. Pues merece estar en nuestro repaso esta adaptación. La primera película de cine de un personaje en Marvel. Sobre el juego, en fin, la película era tan mala que casi queda mejor. Pero no demasiado. Así de pobremente se estrenó el Capi en el mundo de los videojuegos. El villano, un tal Doctor Megaloman, que tiene una base en el desierto de Mojave desde la que quiere lanzar misiles con virus mortales. Nadie le explicó que los misiles son más rápidos si explotan. La cosa va cogiendo color. Primer crossover entre Speedy y el Capi. Para más Inry se enfrentan a un puñado de enemigos y bueno, para la época hasta podías sentir la acción. Lo mejor, que nos inventaron al malo final. Es el mismísimo Doctor Muerto. Bueno, muy amazing, muy amazing no era este juego de Paragon. Pero al menos tenía ese toque 8 bits que tanto molaba. En el que contaba más nuestra orientación en potentes mapas que nuestra habilidad de dar a un botón. Pero vamos, que no era muy amazing. Mientras en territorio SEGA, el trepamuros, que ya había demostrado que ganaba a todos los demás superhéroes de Marvel, en lo que a videojuegos se refiere, del Valhalla a Wakanda, se enfrentaba a nuestro querido Wilson Fisk. Lucha de titanes por la ciudad de Nueva York. Otro que se puso de moda en los 90 y otro que lucha por la ciudad de Nueva York. Ahora los métodos son algo diferentes. El castigador tuvo un primer videojuego para NES, algo pobre en plan on rails. Bueno, los 90 fueron así. Y el segundo con el mismo título y en el mismo año fue muy similar en el género, pero lanzado para los ordenadores de 16 bits de los 90. Mientras, Data East se marcó una de esas recreativas que se reconocían entre el estruendo de los salones recreativos por su música y su sonido peculiar. Una auténtica maravilla de los Betten Up cooperativos. Las recreativas viven su momento más potente y los superhéroes de Marvel no se lo quieren perder. En esta máquina de SEGA nos encontramos a Namor, Gata Negra y Ojo de Halcón. Todos juntos, pero no revueltos. Los enemigos de Venom al Doctor Muerte. Una chulada. Y vamos bien, pues un poco de bajona, Made in LJN. Con Super Nintendo ahí arrancando motores, se sacaron este juego de la manga, un poco casposete, para su antecesora, la NES. Bueno, nos valió en aquellos años. Sacamos un poco a los mutantes, pese a no ser del universo cinematográfico Marvel. Ya nos gustaría, ya. Aquí hacen un crossover con Spider-Man para mezclar sus series de animación. Es un juego demasiado temprano de Super Nintendo. Lo mejor llegará después. Vale, los dos personajes eran de Marvel y no tenían superpoderes. Por ello decidieron juntarlos para que repartieran estopa en las recreativas. Nick Fury, cuando era blanco, y el… buenazo de Frank Castle, se lo pasaron de lo lindo. Nosotros también, claro. Otro intento del Hombre Araña en Super Nintendo. Pese a las intenciones ya ser más Marvel, aún todavía lo bueno estaría por llegar. Aguantad un poco. El intento de volver a llevar a Hulk a los videojuegos en la era de los 16-bits quedó un tanto desdibujado. Gráficos que intentaban ser más realistas, pero con animaciones torpes. Otro que vería después mejores tiempos. Venom y Speedy se unieron para protagonizar dos videojuegos. La fama del personaje creado por Todd McFarlane era demasiado grande como para que la industria del videojuego se lo saltase. El resultado, bueno, no estuvo demasiado mal. Los 90 fueron años muy buenos para el trepamuros. Este juego ofrecía el estilo, las tramas y los personajes de la serie de animación. El potencial de Super Nintendo se adaptó perfectamente a las necesidades del juego. Sí, antes de que Capcom se hiciese amiga de Marvel para hacer sus crossovers entre compañías, hubo un juego de lucha con los Vengadores perpetrado por Data East. Pocos personajes y poco interés. No pasaría al recuerdo, vaya. Aquí comenzó el video. Para empezar, Capcom enfrentó a todo Marvel contra todo Marvel. Posteriormente a Mutantes contra Street Fighter. Y al final, todo Marvel se vio la cara con Capcom. Todo un clásico de los juegos de lucha. Nuevo arcade 2D en los últimos coletazos de este género antes de que pasase a ser algo exclusivo de las consolas portátiles. El juego estaba bastante bien y demostraba el cariño que le tenía SEGA al personaje, pero no es de los más recordados. Todo el éxito de Tony Stark en el cine ha quedado en poco o en nada en los videojuegos. Aquí nos encontramos un juego de scroll horizontal muy poco memorable con un Iron Man no demasiado dinámico haciendo destrozos. Tristemente, lo que vendría después no sería demasiado mejor. El titán Esmeralda sigue sin pillarle el truco a los videojuegos. Le hemos visto en plan conversacional y en 2D pobretonas. Aquí la cosa no mejora. Habrá que esperar un poco a ver hasta dónde consigue llegar el personaje. A partir de ahora comienza una etapa nueva y más interesante. Adaptaciones de películas, nuevos gráficos, nuevas posibilidades. ¿Cómo son los videojuegos de Marvel del siglo XXI? Os lo desvelaremos en un nuevo vídeo de Vandal Televisión. Hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!